hola a todos un saludo que estamos tenemos con otro vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo configurar mortal kombat trilogy después de haber hecho el 1 entre sí el 3 y no de haber tenido demasiados problemas y más o menos funcionaban correctamente he ido el trilogy uno de los últimos de ms2 que apareció y el que no debería de haber ningún problema pero al parecer sí es el más conflictivo el que más problemas me ha dado y os voy a enseñar las dos formas voy a enseñar la forma original cómo se ve cómo se comporta y después una modificación que hicieron los usuarios he estado mucho mucho tiempo más de tres horas buscando información haciendo pruebas de configuraciones varias vamos cosa absurda pero bueno oye yo que sé en este vídeo recopilaré todo lo que he visto bueno como siempre vale ni gracias a este esfuerzo creo que se merece un apoyo vale de dándole un like suscribirse al canal o podéis unir y apoyar monetariamente esta gran labor en que uno hace y todo tenéis patrón tenéis todos los enlaces de discord y todo en la información de los vídeos dudas en cualquier cosa en los comentarios de cualquier vídeo bueno vamos a empezar como siempre me voy a apoyar con launch box porque me resulta mucho más cómodo de poner y poco más vamos al lío lo primero y todo como siempre necesitamos el juego yo en este caso lo primero que he obtenido ha sido el juego que tenía que bueno básicamente es la presión cd es un formato vamos a llamarlo incorrecto vale son 600 megas pero está en formato clone no es un formato muy bueno para las imágenes de cd es válido vale perfectamente porque clon era un software que es digamos duplicaba todo el contenido del cd estaba muy bien vale pero no es el habitual vincueva pero bueno dicho esto lo tenemos aquí y bueno si montamos el cd con daimon tools vale tal cual nos va a aparecer un auto room que nos funciona porque porque estaba hecho también para instalar bajo windows aunque después se usaba en ms2 vale aunque tiene aquí el direct x pero bueno le damos a instalar y de error obviamente quizá se puede instalar creo que he dicho bajo dos box no o sea había una versión de windows me falta probar si en windows 95 podría llegar a instalar esto y que funcionara lo probaré y si veo que funciona os haré un vídeo complementario vale pero bueno de momento vamos con la versión de ms2 para ello como veis falla no pasa nada vale si lo metemos dentro de la de la unidad vemos que está lo que viene siendo aquí un setup de lo que me siento en la visión de windows y después tenemos una que pone 2 y esta es la versión de ms2 tal cual hay una carpeta que se llama mk3 que se descomprime vemos que tenemos todo esto así que todos estos archivos bueno básicamente tenemos que descomprimir todos estos archivos en una carpeta y ya estaría una cosa tal que así vale la mk3 en la carpeta y tenemos todo esto también tenemos también el cd no lo vamos a montar porque el juego presenta errores en ms2 así que no hace falta ni que lo montemos para ello como siempre vale vamos a borrar para que veáis el proceso le damos a herramientas le damos a importar el juego de ms2 siguiente añadimos una carpeta buscamos donde tenemos descomprimido nuestra carpeta como os he dicho que no tenemos justamente aquí repito vale para lo despistado os enseño todo esto da igual las subcarpetas que tengamos no lo va a encontrar solo porque puede ser que solamente veáis este vídeo los que ya habéis visto varios vídeos pues esto lo podéis saltar vale porque el proceso es similar con todos vale una vez que esto nos ha detectado el juego nos ha detectado el ejecutable y la ruta la dejamos tal cual le damos a siguiente y nos importa el juego vale una vez hecho esto ya lo tendríamos hacemos el mismo procedimiento las opciones por defecto las de siempre vale no ha cambiado nada lo único lo único que he hecho para este juego por ejemplo ha sido el elemento de entrada he desactivado el joystick para que por defecto no lo coja y no cometa un conflicto en teoría vale para que el joystick funcionara correctamente habría que usar el surf master quitar esto vale dejarlo tan casi y llegaría a funcionar pero con esta versión de dos box en principio no coge más de cuatro botones generalmente dos para hay muchos problemas yo aconsejo que a menos que sea un juego más normalito todos los que usen más botones de cuatro o si tenéis algún problema uséis joy to key como hace la mayoría y os quitáis de problemas de compatibilidades y esas cosas vale todo por defecto yo lo he puesto con direct draw porque es la que mejor me funciona el doble buffer no podéis o no activar dependiendo yo en algunos juegos me da problemas en otros si tenéis que ir toqueteando ya sabes que podéis configurar todo en base a la configuración personalizada yo lo expliqué en otros vídeos vale no vais aquí a dos box creáis un nuevo archivo dentro de la carpeta en mecatrill y aquí configurar uno a vuestra elección para este juego en concreto vale bueno el ejecutable en mecatrill y el de configuración setzone ya lo ha puesto automáticamente como veis ningún problema agregamos dos aplicaciones joy to key vale lo pongo así para que no me apetece escribirlo para usar la configuración del teclado vale el perfil mortal kombat trilogy que ya lo tengo puesto y ejecutamos antes creamos una nueva aplicación que se llama joy to key cerrar joy to key volvemos a poner la aplicación todo esto ya lo expliqué en un vídeo vale y después con esto cargamos joy to key y cuando terminemos la emulación lo cerramos con esto ya sería todo montado y ya podríamos ponerlo sin ningún problema ahora bien si os preguntáis qué teclas tiene este juego porque no las vamos a poder redefinir bueno como ya sabéis vale hay una wiki tener la información toda en los enlaces de los vídeos aquí tengo una lista de compatibilidad vale de juegos que voy testeando voy agregando poco a poco podéis participar es una wiki como wikipedia así que vosotros mismos podéis hacer en listas de compatibilidades o de tu compias una plantilla la pegáis y listo vale pero bueno que me enrollo vamos con mortal kombat trilogy como veis aquí he puesto he pegado un esquema de control vale de las teclas el player 1 el player 2 lo rojo puñetazo fuerte flojo azul las patadas fuerte floja y el 5 no sé si es bloqueo y otro es correr vale uno uno de los dos no recuerdo ahora así que bueno pues tenemos el esquema este y bueno vamos a ver un pequeño test de cómo funciona siempre vale antes de arrancarlo le damos a configurar sets on bueno aquí tenemos que elegir en varias opciones la opción de música midi a mí no me ha funcionado así que no sé si es que esta versión tiene algún problema no se reproduce bien pero ni la música midi ni la música de cd me funciona con esta versión no sé por qué vale así que en música midi ponemos sombras 16 para mayor comodidad y en audio digital ponemos sombras de 16 agua automático y listo vale vale dole y ahora lanzamos el juego automáticamente el juego posee tearin bastante notorio molesta bastante pero es lo que hay no hay no hay música no hay y algunos sonidos fallan tiene pequeños bugs sin mucha importancia pero me jode bastante vale si habéis configurado el mando os podéis mover con los menús sin ningún problema pero ya digo presenta tearin el tearin está 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 presente básicamente porque no sé por qué suena tan fuerte aún estando en aún estando con el tono pero bueno tiene tearin como ya digo porque la pantalla en principio estaba hecha para los crt 70 hercios las pantallas nuestras ahora son de 60 hercios o más con lo cual no se lleva bien con el v sink y no hay forma de sincronizar esto de forma coherente por lo que parece después se halla un método que funciona un poquito mejor ya podemos observar aquí si veis en el marco que rodea la palabra los cuadritos vale veis que justamente en el centro entre la palabra mortal y combate que hay hay una raya aparte del parpadeo ve que hay una raya ese es el tearin vale si no nos tendría que haberse ninguna raya bueno para que veáis cómo funciona estoy usando el más el mando no tope aquí también hay un poco terrain en el personaje cuando se desplaza noto que no va de todo fluido vale perdón perdón what the fuck bueno bueno pues acabamos de ver un bujecito déjame un momento vale no es un bug no es que el chico está invisible vale tenemos el botón de cubri por cierto está al nivel normal si la música pierde un poco vale pero veis que hay mucho te mucho tearin y cosas ya digo no he conseguido solucionarlo con esta versión vale me falta probar la versión de windows que quizás llegue a funcionar a veces el presentador creo que no dice los combates de inicio veis round one fight round one por ejemplo no lo dice también es un error le puede ser mujeres inter count 여co el enemigo el enemigo y ahora os enseño una versión que podéis usar como alternativa Más que nada, porque quiero ver un Fatality A ver si no lo hace Sí Y ya está Bueno, nos ha hecho un Brutality Se ha parado un poquito Y bueno, poco más Vamos a parar esto Entonces, esta es la versión normal Ahora vamos a ver la otra versión Que es una versión hecha por fans Que es un parche del Mortal Kombat Trilogy Que, bueno, os voy a decir Cómo se instala o cómo se cambian algunas cositas Para ello, vamos a ir a esta página Os la dejaré en la descripción del vídeo También lo he puesto aquí en la wiki O sea, todas las cosas que voy descubriendo Las voy colocando O deberían de estar colocadas What the fuck Parece ser que no Vale, me había equivocado Con el del 3 al Trilogy Bueno, pues Hay una versión modificada Como estaba diciendo De hecho, por fans La web de oficina es esta La tenéis aquí, la wiki Que es esta de aquí Que veis Y bueno, básicamente Lo que instala es una versión De Mortal Kombat modificada En principio sería como un parche Pero bueno, entre comillas No hace falta nada más Así que, bueno Está la versión 3.1 Con esto Vamos a ejecutar Este juego bajo MS2 Bajo una versión de 2box ECE Modificada Vale Y que funciona bastante bien Hay dos versiones Vale, la 2.5 Y la 3.1 Vamos a usar la 3.1 Que es la última Y la que hay Algunas correcciones más Y bueno Pues corrigen varios fallos Entre ellos Pues bueno Como pongo aquí En la wiki Vale Es compatible con los mandos De 360 Aunque es un poco Tramposo Vale Su funcionamiento Pero bueno Si es compatible con un mando De X por 360 X Input Cualquiera que tengáis X Input Funcionaría Se escucha la música No tenemos Tearing Arregla el Round Y esas cosas Que no sonaban Los logos molestos Del principio Que no se pueden omitir También se agrega Y bueno Van las correcciones En los textos Y alguna que otra cosa Que no habrán puesto Vale Pero funciona Bastante bien Incluido el Tearing Que se limita Para ello Como les he dicho Nos bajamos El archivo Una vez descargado Dicho archivo Tendremos este de aquí MK Setup Pues simplemente Seguimos las instrucciones Vale Es una instalación Estándar Tal cual Así que no requiere Nada Extraordinario Simplemente Lo ejecutamos Seguimos las instrucciones Vale Siguiente Le decimos La ruta Donde queremos Que se instale El juego Daría igual Le haremos siguiente Y se instalaría El juego Tal cual Vale Yo lo he puesto aquí Pero bueno Para que veáis Un ejemplo Y ya podríamos Jugar directamente ¿Qué es lo que pasa? Bueno Ahora me acaba De modificar Toda la mierda Se nos habrá creado Bueno Sí Así lo vemos Otra vez Se nos habrá creado Un icono de escritorio Que se llamará Mortal Kombat Trilogy Vale Y una vez Que lo arranquemos No sé si se va a grabar Pero vamos a ver Música Con un efecto De CRT Que a mí personalmente No me gusta Entonces ¿Cómo modificamos Estas cosas? Vamos directamente A la carpeta Donde hemos instalado Este juego En este caso Está en C Pues una vez En el directorio Donde hemos instalado El juego Veremos estos archivos Básicamente Tenemos que Editar Este archivo Que pone MKTril.cfg Vale Simplemente Lo abrimos Con el bloc de notas Y yo aquí he modificado Algunas cosas A mi gusto Vale Como siempre Estas cosas van Al gusto De cada uno Yo le he puesto Que la resolución Original sea La del escritorio En lugar de la original Le he cambiado El modo de salida A Direct Draw Estaba por Surface Da igual Vale O sea Es lo de menos Y después Le he puesto El filtro HQX Ya está El resto de parámetros No los he modificado Los he dejado tal cual De esta forma Ahora cuando empezamos Veremos que Funciona correctamente Sin que se me modifique La resolución Y se grabará En teoría Correctamente Sin ver Esas scanlines Del monitor CRT Habrá gente Que le guste A mi no Como veis Hay sonido El mando funciona Baja un poco El volumen Porque está Un poco Fuerte Podemos configurar El juego Ya sabéis Vale La dificultad La sangre Pero podéis observar Que funciona Correctamente El sonido Y todo Estamos aquí Noto Que O sea Ya no hay Tearing Esablir Como deberías De ir No No EscomozândANO Una âlida La La ¿Veis que ahora ha dicho el round 1? Que antes no lo decía. Aquí tiene unos controles extraños. No me gusta exactamente como los tiene. Pero bueno. ¡Veis que ahora ha dicho el round 1! ¡Sector salve! ¡Sector! ¡Veis que tú! ¡Veis que ahora ha dicho el round 1! ¡Veis que ahora este! ¡Sector! ¡Veis que ahora este! Esta persona no es una emulación de Windows. Tengo que ver si funciona bajo Windows normal. Ok, Windows. Ronda 3. Pero bueno, se solventan varios errores y funciona más o menos bien. Así que si tenéis problemas emulando esas cosas, pues puede ser que esta versión. ¡Suscríbete! ¡Fatality! 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 Bueno, esta versión es que si pulsamos escape nos saldremos fuera. Directamente. Es la alternativa que he podido encontrar. Como ya os he dicho, me falta ver la versión de Windows. Si llegaría a funcionar. Pero bueno, básicamente es eso. Con esta versión me ha dado bastantes problemas. Como ya habéis podido observar. Y poco más. Así que espero que os sea útil todo esto. Si tenéis algún problema. O encontrar soluciones distintas. O métodos con los que funciona mejor. O arreglar ciertos problemas. Me lo dejáis en los comentarios. Yo no encontré ninguna manera. Pero tampoco me he puesto a investigar ahí enormemente. ¿Vale? Así que, bueno. Estas son las dos formas básicas para ejecutarlo bajo MS2. Si encuentro la de Windows, os la dejaré. ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo.